Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigas, una de las cosas más difíciles de disimular en nuestro cuerpo es la papada, porque a veces de verdad ni con maquillaje logramos ocultarla. Pero, ¿qué creen? Existe una solución, la radiofrecuencia. Y justo de ello nos viene a hablar la cosmiatra Gabriela Pantoja, así que bienvenida. ¿Qué buena noticia nos vienes a traer? Ay, una padrísima. Principalmente los beneficios de la radiofrecuencia. Que bueno, la radiofrecuencia ahorita es el tratamiento del siglo XXI que nos ayuda perfectamente a moldear el cuerpo, a eliminar líneas de expresión, bueno, a muchas cosas. Ayuda también de manera terapéutica, pero ahorita nos vamos a enfocar precisamente a un área que siempre olvidamos, ¿no? Y que es una parte de nuestro cuerpo sumamente importante, porque bueno, refleja parte de nuestro rostro, le da el ángulo. Entonces, ahorita lo que yo vengo a mostrarles es cómo disminuir la flacidez o la papada, porque en realidad la papada es un doble mentón que se produce principalmente por los cambios de peso, ¿no? Entonces, cuando tú estás... ¿Tú se hace como grasita o qué? Sí, se te hace un doble mentón. Y entonces es piel flácida que se te empieza a generar cuando bajas mucho de peso. También se produce por herencia, edad, este... Pero también hay que tomar en cuenta que la papada también podemos tenerla con un problema de tiroides. Y esa es la única manera que yo no puedo ayudar con la radiofrecuencia, porque eso ya se tiene que tratar de una manera médica, ¿no? Hay muchas señoras además que tienen no solamente la papada, sino esta parte de aquí muy colgada. Y luego dicen que si duermes sin almohada o que si haces algunos ejercicios que puedes fortalecer los músculos. Sí, mira, de hecho hay muchas cremas, hay muchos tratamientos, hay cirugía, pero lo más recomendable para evitar la cirugía exactamente es la radiofrecuencia. Yo ahorita les voy a mostrar cómo a través de un masaje podemos hacer que nuestra piel se vuelva tensa, tensa, se reafirme y luzca de una manera muy fresca. Ayuda a rejuvenecer. A ver, vamos. Ahorita vamos a empezar. Ella, por ejemplo, Fernanda, nuestra modelo, tiene una piel muy joven, es muy fresca, pero ayuda también a la prevención de la flacidez. Entonces lo que va a hacer ahorita Cristal es ponerle un gel conductor que ayuda a que las células empiecen a trabajar y producir un colágeno, que es lo que ayuda a que la piel se empiece a tensar y a evitar la flacidez. Oye, y sé que estamos enfocados en la papada, pero esto que le están haciendo, ¿se los pueden poner en toda la cara también? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Por la parte que tú necesitas. Vamos, exacto. Sí. Tú puedes trabajar con la radiofrecuencia para evitar la flacidez en cualquier parte de tu cuerpo y también elimina las líneas de expresión. Pero ahorita, pues precisamente lo que estamos viendo son masajes, es invasivo, no es invasiva. No es invasivo, es por la fulita. Así es. No es, o sea, no duele, no quema, lo único que sientes es un masaje súper relajante. Se siente frío el gelecito. Pero ella se ve tan relajada. ¿Cuántas sesiones de radiofrecuencia necesitamos para ahora sí que eliminar la papadita o dependiendo cuánto tengas? Es dependiendo mucho, porque hay personas que la atienden apenas, que empieza a colgarse un poquito la piel, entonces esas con dos o tres sesiones ya sale. Está preventivo. Así es. Entonces hay que tomar en cuenta que puede ser preventivo, puede ser cuando ya tenemos el problema. Entonces hay personas que llegan con la piel muy flácida, entonces lo que hacemos es trabajar toda la parte, pero también la parte que tú me comentabas, ¿no? Esta parte del rostro que ayuda a afinar muchísimo más el rostro. Y bueno, la radiofrecuencia es lo mejor que se puede hacer para evitar la cirugía, ¿no? Que aparte de dolorosa y cara es... No, bueno. Y si ya tienen más, dices que para prevenir con unas dos tenemos, pero si ya tienen más y ya es una señora que está pensando en la cirugía plástica, ¿cuánto tiempo necesita para alivianar? Pues mira, yo siempre les recomiendo por lo menos 10 sesiones para ver cómo responde la piel. Y una vez que pasan esas 10 sesiones, ya la persona decide si sigue yendo semanalmente o lo deja descansar un poco la piel. Lo recomendable para este tipo de tratamientos es que se haga dos veces por semana. Entonces estamos hablando que si son 10 sesiones, tomas tus dos semanas, dos sesiones por semana y tú vas viendo día a día el resultado, ¿no? La ventaja y el beneficio es que el colágeno natural es el que se va a reactivar. Y dijiste dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Una, sin cirugía plástica que es riesgosa, eso ya lo sabemos. Y dos, sin gastar tanto dinero como en una cirugía plástica, ¿no es tan caro? No, no, no. Es muy económico. Las sesiones, pues bueno, son mucho más baratas que inclusive a veces muchas cremas que nos llegan a salir carísimas y a veces, bueno, el efecto no es tan inmediato porque las sesiones de aquí son inmediatas. Las personas notan y sienten de manera inmediata el cambio en la piel. O sea, los podemos ver a cuántas sesiones los resultados. Desde la primera sesión tú puedes sentir tu piel totalmente diferente y renovada. Y si hay ahora sí que podríamos decir garantía como en el sentido de si tienen la piel muy, muy colgada porque muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? O sea, yo te ayudaría, pero necesitas cirugía. ¿Para todos hay solución? O dependiendo, tienes que valorar. Sí, hay que valorar a las personas porque hay personas que sí tienen ya un problema muy grande y que te digo, puede ser médico y en ese caso, por mucho que la hagamos en la radiofrecuencia, no le podemos ayudar. Gracias. Pues está buenísimo esto. A mí me encanta además que puedas ponértelo en todas partes porque a lo mejor no tienes papada, pero tienes arruguitas y esto sí te va a dar como un colágeno ahí, una... Sí, te ayuda, te ayuda y te renueva la piel. ¿Dónde es lo demás lo usa? En el abdomen. Para moldear la figura en la cintura. ¿Y qué hace? ¿Te baja la pancita? Lo que hace es tensar la piel, entonces te afina la figura, te moldea porque no baja de peso. Lo que hace es moldear tu figura y entonces tu cuerpo se va acomodando, ¿no? Se va tensando y se va haciendo una figura, digamos, más estética. ¿Puede haber como, perdón, contraindicaciones, que te lo pongas y que seas alérgico o algo? No, no, ninguna. Y es para cualquier tipo de personas. Obviamente hay personas que tienen mucho problema, por ejemplo, de flacidez o celulitis y hay que trabajarles, pero sí celulitis. Claro, o sea, acabas de ser mamá. Ah, es fabuloso. Para las estrías. Sí, sí, sí. Para las estrías también. Para las estrías. Y sabes también que es como básico para todas las mujeres que luego así, que estás en el coche y dices, no, el gordito de aquí, ¿sí nos ayudas? Sí, a todo. Es que la paréntesis te ayuda para todos. Choli, yo voy a ser tus prisiones. Sí, mañana ha salido de aquí y te caemos. Muchísimas gracias. Sí, nada más una cosa, les quiero regalar a las primeras cinco personas que nos llamen. Ya, dos, dos y ahorita más un tres. En el teléfono que aparece en pantalla, las primeras cinco personas que nos llamen, les vamos a regalar una sesión de radiofrecuencia en el área que lo necesiten. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.